Produbanco, en ProdeTi, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Echos Today. Hoy es lunes 5 de septiembre. La minería legal se consolida rápidamente como una de las industrias exportadoras más fuertes de Ecuador en 2022. En el primer semestre sumó más de 1.400 millones. La cifra representa un aumento de 59% frente a igual periodo de 2021, y es el tercer producto no petrolero que más exporta el país. Violeta Summit Guayaquil finalizó con una gran acogida y aceptación. Más de 850 mujeres y hombres se juntaron para visibilizar las brechas de género en el mundo empresarial, a través de contenido de alto valor sobre la situación del sector femenino. Agradecemos a nuestros aliados estratégicos, presentadores, auspiciantes, más de 15 speakers y asistentes que hicieron este encuentro posible. El informe sobre la colocación de préstamos de la Asobanca mostró que de los más de 15 mil millones de dólares de nuevos créditos colocados de enero a junio de este año, 4.673 millones fueron a manos de personas, de las cuales 49,6% son mujeres. Los recursos, en su mayoría, fueron a consumo y microcrédito. En el caso del grupo femenino, el segundo representa el 59%. Este 14 y 15 de septiembre vive la experiencia de la Expo Construcción, la feria de construcción más grande del país. Interactúa con los proveedores y distribuidores más importantes de la comunidad constructora y ferretera. Capacítate en temas de sostenibilidad, steel framing y sé parte del lanzamiento de la Bienal de Arquitectura. Además, entérate sobre ofertas exclusivas, nuevos productos y servicios. Si quieres asistir a este gran evento, regístrate sin costo en ecoseventos.com. Los destinos de viaje más felices, según un estudio de Club Med, son los que tienen mayor seguridad, bajos índices de contaminación y otros beneficios para unas vacaciones perfectas. La lista la encabeza Bali, debido a los increíbles spas que tiene. Le sigue Las Vegas, apoyada en su diversidad de actividades al aire libre. Cierra el Top 3 Nueva Orleans, como la mejor propuesta para turistas LGBTIQ+. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en Pro de Ti.